No me mires así Que me molesta No me mires así Que soy el mismo Un poco más mayor quizás Un poco más cansado, sí Y mis ojos no brillan Como cuando era un niño Y es más ancha mi frente Y mi pelo más claro Y mi voz como siempre Solo sabe cantar Prefiero ser así A ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar Ninguna huella Prefiero ser así A ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser de miedo No me mires así Que me molesta No te burles de mí Que soy el mismo Menos terza la piel quizás Unos años de más tal vez Pero tengo ilusiones Pero tengo ilusiones Como cuando era un niño Y me doy por entero Cuando encuentro cariño Y me olvido del tiempo Cuando empiezo a cantar Prefiero ser así A ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar Ninguna huella Prefiero ser así A ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser espejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!